Charla con Eduardo Bañón del canal Fanáticos de Real Madrid para hablar, como no, del Estadio Santiago Bernabéu. Os contaremos la última de los ruidos, el tema de la insonorización, pero de todo, de las obras que se están haciendo, de adecuación internas, de galerías, de restauración y también de los ingresos que está generando el estadio, que también ha generado cierta polémica y que vamos a dar unas cifras que os van a sorprender. Vamos a ello. ¡Hola a todos! Hoy estamos aquí con Edu, Eduardo Bañón. ¿Cómo estamos? Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de charlar contigo, que además hacía ya tiempo que no nos reuníamos. Pues sí, ya un tiempecito y bueno, vienes literalmente corriendo aquí con el resuello del Bernabéu, ¿no? Del mismísimo Bernabéu. Bueno, ahora nos irás contando, yo quería hablar contigo porque hay cosas que han ido acumulándose, como siempre, diferentes temas referidos al Bernabéu. El primero del que te quería hablar era, lo tengo aquí apuntado, tengo una revista, Césped pone, Césped. Bueno, cuéntanos, va, cuéntanos. Nada, de rabiosa actualidad, porque esto hace unos días salía la noticia en el Marca de que iban a quitar el césped de la pasada temporada e iban a sembrar el nuevo, ¿no? Que era algo que yo por lo menos hasta la fecha no lo había visto, pero bueno, a lo mejor, pues oye, como hay meses todavía hasta que llegue la próxima temporada y tenemos el hipogeo donde se puede ahí guardar y controlar absolutamente todo, digo, pues lo mismo el Real Madrid va a innovar. Pero bueno, es una de las cosas que están ocurriendo hoy mismo. No sé si vas a sacar hoy el vídeo o lo vas a sacar más adelante, pero estamos a miércoles 19, ¿vale? Y vengo del estadio corriendo y es que estaban ya colocando, pero los rollos de tepe, como se estaba haciendo en las últimas temporadas siempre. La verdad es que ahí tiene todo el sentido del mundo, pero bueno, ahí están trabajando en ello e imagino que mañana ya está todo el césped instalado. Cambian todo, por lo tanto, no hay siembra, como se dijo. O sea, como se sonaba raro, ¿no? Sonaba un poco extraño lo de sembrarlo en el hipogeo, no sé. Y bueno, en teoría siguen los conciertos, quiero decir. Lo que sé es que pondrán el... ¿Cuándo es el siguiente? El siguiente es el 29 de junio, que es el de Manuel Carrasco. Y luego ya en julio sí que está la cosa un poquito más movidita, porque hay dos fechas, si no me equivoco, de Luis Miguel. No sé si es 6 y 7 o 7 y 8 de julio. Luego está la velada de Ibai el día 13. Y luego hay cuatro conciertos consecutivos de Karol G. Y entre medias de esto, está la presentación de Kylian Mbappé. Y vamos a ver también cuándo es la de Hendrik, porque claro, todo el mundo está hablando de la presentación de Mbappé, Mbappé. Es más mediático, pero también tendremos presentación, entiendo que de Hendrik en el santo. Claro, claro, claro. Así que bueno, es muy movidito el de julio. Lo de Mbappé además queda supeditado a cuando termine... Ahora, hasta ahora, a cuando terminase la... La Eurocopa. Ahora no sabemos incluso si tendrá que operar, aunque me dicen que la operación no sería gran cosa. Pero también a eso, es decir, que es algo muy variable, ¿no? Está supeditado. Se estaba hablando del 16 de julio. Al final, tú tienes un... Hay dos ventanas en función también de hasta dónde llegue Francia en la Eurocopa, ¿no? Creo que la final de la Eurocopa es el 13-14 de julio. Entonces, si Francia llega a la final, será después de esa fecha. Y la única ventana que te queda ahí es la del 16-17 de julio, porque luego llegan los conciertos de Karol G. Y los días antes del concierto de Karol G, pues bueno, tienes todo el proceso logístico de montar los escenarios y transformar el estadio. Entonces, pues bueno, está esa y tal vez si Francia que ha eliminado a las primeras de turno, que tampoco tendría que ser, podría ser entre el 9 de julio, que es después del concierto de Luis Miguel, y antes del 13 de julio, que es el evento de Ibai, pues si echamos un par de días hacia adelante, pues entre el 9-11 de julio, tal vez. Vale. Iba a decir que lo que hay previsto, por lo que he escuchado de Mbappé, es el, vamos, haciendo un simil de lo de Cristiano. Es decir, es el Bernabéu, una nada en el palco. Es en el centro del Bernabéu, entiendo, con escenario, pasarela, él saludando. Y dicen que Zidane, ¿no? Zidane, esperándole, igual que en su día de hoy, Estefano y Eusebio, pues Zidane esperándole en el escenario. Bueno, pues la verdad es que no tengo información sobre esto, pero yo creo que sí que ya tocará hacer algún evento multitudinario. Además, que esto yo lo comento mucho en los vídeos, que el concepto de ocio y entretenimiento en el Santiago Bernabéu va a cambiar mucho, en cuanto esté toda la reforma ya totalmente concluida con las tiendas, la zona de restauración y demás, porque se va a asemejar mucho a un parque temático, por así decirlo. Falta todavía por abrir nuevas zonas en el Tour del Bernabéu, que ya ha sufrido una ampliación considerable. Falta todo el tema de la restauración. Entonces, al final yo creo que ahí se va a enfocar todo mucho más a ir casi a pasar el día al estadio y los días de partió, pues ya ni te cuento. Claro. Bueno, ya se ha avanzado, se está avanzando ahora con zonas de galerías, zonas interiores, restauración. El tema de la restauración, ¿se prevé que ya para el comienzo de la temporada o paulatinamente? ¿Se irá haciendo también en el transcurso de la temporada que viene? Hombre, yo entiendo que todas las empresas y grupos de restauración que se han metido en el Bernabéu están trabajando para tenerlo habilitado para el inicio de la próxima temporada. Bueno, nada, ya ha habido algunos que el restaurante La Máquina, que está en la zona del lateral este, no tienen todavía la licencia de explotación, pero sí que está utilizando la zona como a día a día por los días de partió. Entonces, pues bueno, ahí hay mucha gente ya también presionando para que eso trate de salir lo antes posible, porque al final es facturación. Claro. Y lo que hablabas del Tour, si lo he visto en tus vídeos, que bueno, el Tour se ha ampliado, me gusta que toque la zona exterior, vamos, que estés ahí. Me ha sorprendido lo del coche de Bernabéu, no estaba antes, ¿no? No, no. Me gusta mucho el vídeo, yo te encuentro en el coche del automóvil que tenía Bernabéu. Eso no estaba, ha sido una sorpresa muy agradable y creo que todavía pueden mejorar más en cuanto a lo que ofrece el Tour del Bernabéu. No sé si es porque todavía hay zonas que faltan por abrirse, hay que tener en cuenta que el recorrido ahora transcurre sobre todo por la parte del lateral oeste. Antes, en estos últimos años, estos últimos meses, el Tour del Bernabéu era una simple planta donde tenías ahí las ligas, las Copas de Europa, las Euroligas y un poquito la historia de manera cronológica del Real Madrid y ahora se ha ampliado ya considerablemente. Tenemos toda la viga museo abierta, las dos plantas, la terraza, tenemos un homenaje, bueno, tenemos una zona de información, ¿no? Y para presumir un poco de la fundación, de la ciudad Real Madrid, hay un espacio también dedicado a Santiago Bernabéu donde se está proyectando continuamente el documental de su vida. Tenemos un espacio también dedicado a los presidentes de honor, hay una especie de túnel con pantallas interactivas con los jugadores del Real Madrid, eso mismo también se ha llevado al femenino y el baloncesto, pero todavía creo que pueden hacer más cosas. Pero quiero decir que igual es provisional, ¿no? Y quiero decir que es susceptible de ser ampliado, pero que incluso puede que lo sea. Te he escuchado a ti decir que echaba en falta a otras épocas, ¿no? Que echaba en falta a la quinta, que si los galácticos, que si tal. Sí, yo creo que esa parte del estadio es ya definitiva. Es verdad que sí que se puede transformar y además con obras bastante simples, pero yo creo que esa parte ya del estadio se va a quedar. Yo creo que sí que ha hecho en falta, por ejemplo, lo que has dicho, ¿no? Un espacio a la quinta del buitre, al Madrid de los de Ye, a los galácticos, que bueno, lo comparas con lo que ha conseguido esta última época de jugadores que hemos tenido en el Real Madrid, pero creo que los galácticos fueron muy importantes para volver a posicionar al Real Madrid, sobre todo como marca y sanear la economía del club y hacernos un auténtico transatlántico en Europa. Entonces creo que también hay que reconocerles el mérito que tuvieron. Tuvimos a un jugador absolutamente legendario como Zidane, ¿no? No solo como jugador, sino luego con su etapa como entrenador. En cuanto a los entrenadores, pues bueno, también podríamos tener un espacio dedicado a Zidane, a Miguel Muñoz, a Carlos Ancelotti, a... O bueno, he hecho de menos cosas así. Por ejemplo, también algo destinado a Juanito y a Petrovic. Juntores, qué bueno que... Espacio hay, creo que es que se pueda. Espacio hay y seguro que pueden implementar más cosas. Y yo no lo descarto porque si tenemos en cuenta que falta mucho espacio por abrir en la zona del lateral este, falta bajar a los banquillos, falta bajar a los vestuarios, trucos de vestuarios, zona mixta, zona de sala de prensa, el palco de honor. Pues bueno, hay mucho recorrido por hacer por el interior del estadio e imagino que pueden ir habilitando nuevos espacios y nuevas salas a lo largo de todo el recorrido. Así que nada, yo lo que le digo a la gente que esté calmada, que esté tranquila, que seguro que todavía quedan muchas cosas por contar en el estadio. Bueno, lo decimos mucho, que esto es una obra que nunca está acabada. O sea, yo me acuerdo que hace unos meses me dijiste, bueno, ya ha acabado, como me la decías, ya se acaba, ahora vamos. No, no, chiques aquí con tus vídeos, porque esto es difícil y posiblemente al término de la temporada que viene ya veremos si ya está todo, pero ni siquiera puedo poner la mano en el fuego a la que vaya a estar acá. Nada, nada, cuando piensas que han acabado algo te sorprenden y fíjate una cosa que ha ocurrido esta temporada es que según acabó la temporada, el palco de honor se está volviendo a tirar y a hacer de nuevo, que no le gustaba a Florentino Pérez. Entonces, bueno, al final yo entiendo que aquí... ¿Por qué no le gustaba? ¿Se puede saber? Sinceramente creo que el gusto personal, porque yo no he tenido la suerte de ir al palco de honor, entonces no te puedo dar un juicio sobre cómo había quedado la zona. Él me ha dicho que no le termina de gustar, no le entra por el ojo y se cambia. Vale, es que Florentino, aparte que el constructor ha estado en muchos estadios, estadios top, VIPs en Estados Unidos, igual pues va viendo cosas y dice, bueno, esto no me convence como quiera. Pero fíjate, esto debe haber estado en muchos estadios, sin ir más lejos, yo te voy a poner el estadio de Wembley, que por fuera es un estadiozo y por dentro también, y es súper cómodo y es enorme, son 90.000 espectadores, pero sin embargo por lo menos en la zona en la que estuve yo, de las galerías interiores del anillo inferior, son unas galerías muy austeras, en verdad que son muy amplias, pero bueno, con barras de bar del propio estadio, ves pasar las bandejas del cableado, las tuberías de las instalaciones, yo esto lo pongo de ejemplo porque ahora hay mucha gente que me lo dice, en las galerías del estadio es que ves ahí pasar las bandejas de cables, y ojo, es que es algo que no es tan atípico en los estadios de fútbol, y Wembley es un grandísimo estadio, es una auténtica pasada de estadio, pero bueno, por poner ejemplos de lo que veo. Claro, en todo caso me dices que esto va a ser como una especie de parque de atracción, entiendo que ahí también entrará el videomarcador, bueno, en algún vídeo he visto que no está encendido, pero lo normal es que esté siempre encendido, que es un espectáculo. Hoy está encendido, a mí me da la sensación de que te has visto el vídeo de ayer, el último que estaba subido, ayer por ejemplo estaba apagado, que yo creo que ha sido el único día que lo he visto apagado de los últimos meses, estarían haciendo algún ajuste o tocando algo, pero hoy estaba encendido de nuevo, y además hoy en el vídeo que he subido en el canal lo he comentado, digo, esto a mí me da la sensación, ahora está con una animación muy básica de los escudos ahí moviéndose continuamente, pero yo imagino que esto en un futuro, cuando terminen ya de seleccionar la empresa que se va a encargar de gestionarlo, me imagino que pueden hacer muchas más cosas, y si te pones ahí a darle un poquito al coco, pues yo qué sé, que decirte que puedan hacer algún tipo de animación especial en X momentos del día, pues un poco como el Disneyland Paris, cuando hay pasacalles o cuando hay tal, pues eso podría hacerse, podría llevarse a cabo sin ir más lejos, o también explotar más el tema de los anunciantes, de las marcas que están asociadas con el Real Madrid, pero bueno, que haya publicidad con toda la gente que está pasando, porque si es una de las cosas que estos días me han estado contando, es que está yendo ahora mismo una media de unas 5.000 personas al día, han ampliado el aforo, al aumentar el espacio, los metros cuadrados del recorrido, han ampliado el aforo y están entrando una media de 5.000 personas al día. Y no está abierto todavía el Sky. Nada, eso de momento no, estaré haciendo últimas pruebas, yo creo, para abrir ya el Sky Bar, el restaurante panorámico, palco VIP, discoteca, todo lo que quieras, y bueno, cuando esté eso abierto, pues bueno, se ampliará más todavía el recorrido, en un futuro imagino que habrá distintos tipos de recorrido para hacer el tour del Bernabéu, también con distintos precios, y bueno, pues aumentas la oferta para dar a los visitantes. Cuando hablabas de la performance, también, pues lo que han hecho en la tienda, ¿no? Con ese dragón que de repente aparece aquí en 3D, aparece un dragón echando fuego, y dices, ¿esto qué es? Pues eso, eso, lo he visto en algún estadio, recreaciones en 3D en mitad del estadio, de figuras gigantes, y es muy espectacular también ese tipo de... Sí, hay que decir que el videomarcador 360 grados, también se pueden conseguir esos efectos de 3D. Yo recuerdo haber visto en las demostraciones, la gente ahora en los últimos partidos de Liga y Champions en el Bernabéu, con los anuncios, la gente se ha quedado mucho con el anuncio de Emirates, que salió un avión ahí surcando los cielos, y termina saliendo por las zonas laterales, pero bueno, esa animación, en el pasado, yo la vi con el avión surcando el lateral, y por los fotos, hacía el avión como que salía y daba impresión de estar en 3D, pues tendremos cosas así en el futuro. Por cierto, para los mimimimi, que ya están opacando las esquinas, para que no se vea ya en las esquinas del videomarcador con rejilla, las están opacando, ya se verá todo negro, ¿no? Bueno, eso es lo que nos habían dicho, si digo, la verdad, estos días, con el videomarcador encendido, no me he estado fijando en eso, porque por lo general, al final, con las animaciones y tal, queda muy bien disimulado, pero el próximo día me voy a volver a fijar en detalle, a ver si están realizando ya esos trabajos o todavía no. Ruido. Ruido, venga. Ruido, vamos con el ruido, vamos con Ruido Bernabéu. Está muy callado, ¿no?, últimamente. No te puedo decir mucho porque le tengo, o sea, porque me tiene bloqueado. Yo le tenía silenciado y él me tenía bloqueado. A mí no, y ya te digo que no, no. A ver, yo te digo una cosa, el Madrid, como cualquier otra empresa privada y demás, o cualquier otra persona, se tiene que ajustar a lo que marque la ordenanza y a lo que marque la ley. Y el Madrid va a trabajar en eso. ¿Qué he criticado yo en este asunto? Yo no digo que el Madrid le torture a los vecinos con el ruido y demás, que, bueno, podríamos ahí abrir un nuevo debate de cómo tienen cerrados los balcones. A mí me consta que hay vecinos que con triple cristal no escuchan absolutamente nada, ¿vale? Cuando obra y cristal, pues a lo mejor sí, pero nada como, vamos. Es que se ha mediatizado todo mucho. Yo siempre que pregunto y tal, pero habéis tratado de hablar con el club primero para tratar de llegar a un entendimiento. No, aquí al final lo que se ha tratado es de mediatizar todo esto y seguir poniéndole ruedas y palos en la rueda entre el Madrid con el proyecto. El Madrid va a trabajar esto, se va a ajustar a lo que marque la ordenanza, va a tratar de convivir con los vecinos como ha hecho siempre y ya está. O sea, yo creo que tampoco hay que darle muchas más vueltas a esto. Yo veo la que se ha montado con el tema del ruido en el estadio y lo que, sin embargo, pues bueno, está apuntando la prensa con las obras del Camp Nou en cuanto a explotación laboral, accidentes, peleas de los trabajadores y las condiciones en las que está trabajando esa gente. Y bueno, pues, me va a decir que me llama poderosamente la atención, pero en realidad no. No me llama nada la atención. No me llama nada. ¿Has visto algo en el diario Marca en el último mes de cosas negativas que hayan estado ocurriendo en las obras del Camp Nou? No. Yo creo que no. Lo digo casi cada vídeo. Yo estoy esperando que el diario Marca salga eco de la noticia de las declaraciones de un señor que habló en Radio Marca, un ex-directivo de Barça, y dijo que los de Barça Visión los 20 millones los había pagado un narcotraficante. Y no solo no se hicieron eco en el diario, sino que reprodujeron la entrevista y casualmente cortaron esa parte. O sea, a partir de ahí, lo que quieras. Pues, no, volviendo al ruido. Lo que voy a decir es, se está dando de que, claro, Mar iba a adecuarse y que hay mucho que hacer todavía. Puede ser, a ver, puede ser, también es normal, una obra, que no se haya pillado el toro. Es decir, pero no por imprevisión, sino por tiempo. Es decir, que hayan actuaciones que todavía no estén acabadas y que afecten a eso. Cubrimiento de arriba. Porque yo he escuchado a gente, Tomás Rubio, otro día me decía, yo estaba en la calle, en el concierto de Taylor Swift, y no se oía prácticamente nada. En la calle. Nada. Dice, yo estaba, me se oía un poquito, y dice, pero no, vamos, nada, que nada que te perturbe. Sin embargo, tengo amigos que viven, no justo enfrente, pero sí un poco más allá, pero en pisos enáticos. Dicen, si se oye. Puede ser que sea la zona de arriba que expanda el sonido. Va a salir a 360 grados. y que, hija, exacto, puede ser eso y que falte cerrar eso, simplemente. Hombre, yo imagino que, a ver, cerrar esa zona, dudo mucho que lo terminen cerrando al 100%. Imagino que tratarán de poner elementos que consigan absorber un poco la cantidad de sonido al final. Ya tengo una cosa, el estadio, insonorizarlo al 100%, no se va a insonorizar. Yo lo que creo es que el Real Madrid, junto con el Ayuntamiento y la empresa esta que está trabajando ahora, que se llama Vanguardia, que es una de las empresas top a nivel mundial en cuanto a gestión del sonido, va a decir, ¿cuánto marca la ordenanza? ¿Cuánto puedes salir? ¿50 decibelios hasta esta hora o los que sean? Y van a salir esos, van a salir un decibelio menos, más o menos. Y luego ajustarse sobre todo el tema de los horarios, que además que a partir de las 12, cambia la reglamentación y que bueno, pues será cuestión de acabar los conciertos a esa hora, ya está. También te digo, yo tengo amigos viviendo en San Blas, mucho más alejados del metropolitano de lo que están los edificios del Bernabéu, dicen, joder, es que aquí cuando hay conciertos, cuando ha tocado Bruce Springsteen, se escuchaba la música y muchas veces tienes el coche aparcado y te aparcan en doble fila, llamas a la policía porque no puedes salir y pasan de ti olímpicamente porque no van y están a otras cosas. Entonces, a ver, al final lo que tiene que entender la gente también es que se ha mudado o está viviendo junto a un recinto deportivo que arrastra grandes masas de personas y no vas a tener nunca una vida normal y tranquila como la que podrías tener en una organización. Claro, es que a nivel, por lo que respecta al ruido, uno tiene que entender si vive allí que ya no, pero ya no por el Bernabéu, o sea, por el propio tráfico. Tú estás ahí con un medidor de decibelios y marcaste 86, que es más de lo que permite los coches, el tráfico. Yo estaba a pie de calle, yo con ese vídeo también lo que quería denunciar era un poco es que se estaba mediatizando todo mucho porque, por ejemplo, había un vídeo de Telemadrid en el que estaba la reportera con el micrófono así en la mano o en la boca, tenía el móvil al lado con una aplicación para medir decibelios y claro, con la ventana abierta y mientras estás hablando la aplicación te registra 81, 90 decibelios, que es lo de una conversación normal, si además le estás gritando al lado a una aplicación que mete dos a sexta homologada, entonces eso se utilizó para atacar al Real Madrid. Yo sé que no tienes que ir a medir el tráfico a pie de tráfico. No, pero Edu, los vecinos viven ahí. Entonces, alguien que vive ahí, lo normal, a ver, yo tengo, mi tío vive ahí al lado de, vivía enfrente del Calderón, ahí pasaba, había mucho tráfico, ahí los coches y tenía triple cristal, tenía insonorizado el piso, o sea, no, 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 ¿por qué? Porque por el tráfico, no por el estadio. El que vive ahí al lado del navego, lo normal es que tenga su piso insonorizado. Es que no me lo puedo permitir, hombre, pues tío, pues vives en un piso que a lo mejor vale tres millones, o sea, no sé, es raro que me digas que no te lo puedes permitir, entonces, lo normal es que tengas insonorizado el piso. Si lo tienes insonorizado, no tiene por qué sonar. Estás viviendo junto a la mayor arteria urbana que tiene la ciudad. Claro. Y dando la M30, la M40, hay pocas calles más que gestionen más tráfico que el paseo de la calle. Claro. Otra cosa es que no sea ruido lo que la causa mayor, sino que la causa mayor de los que se quejan sea la perturbación que genera la aglomeración. Pero en ese caso no tienes razón. Porque en ese caso los caquillos que dicen el estadio estaba ahí tienen toda razón del mundo. Es decir, entonces, ¿qué haces viviendo allí? O sea, tú lo que no puedes pretender, pero ya de inicio, es que te acerques a un estadio de 100.000 espectadores o más, porque posiblemente cuando te acercaron tenía más y que vengas ahora diciendo que es que aquí hay mucha gente y esto me genera problemas. Mira, tío, no, no, pues mira, en lo que hay vende el piso, que por lo visto están vendiéndose muchos pisos, ¿no? Y sacarán una rentabilidad de la hostia. Es una cosa muy curiosa porque normalmente a mayor oferta debería bajar el precio de los pisos, pero es verdad que se está disparando la venta de inmuebles que están vendiendo ahí, pero curiosamente no están cayendo los precios. Claro, claro, será un reclamo para muchas personas interesadas en vivir ahí al lado, evidentemente, está clarísimo. Tema ingresos, que hay mucha polémica también con eso, que si, a ver, el Bernabéu cobra, el Madrid cobra un alquiler, ¿no? Entiendo, y luego habrán unos ingresos paralelos relacionados con la explotación del estadio, pero lo que cobra es un alquiler, ¿no? El Real Madrid alquila el recinto, a ver, es que esto es muy opaco, el Real Madrid yo creo que tampoco va a dar pistas a la competencia de lo que está cobrando y demás. Yo entiendo que el Real Madrid cobra el alquiler del estadio y luego no sé si irá a porcentaje o no con el promotor de la explotación de las barras del estadio. De las barras, como en el futuro pueden ser restaurantes, bares y lo que sea. Allá no son las barras que se instalan en la zona de pista y demás del concierto, sino por ejemplo en el de Taylor Swift, en el interior del estadio por las galerías estaban todos los bares abiertos y estaban vendiendo una auténtica barbaridad. Vamos, que no ingresamos 150.000 euros por concierto, como dijo alguno por ahí. No creo, no creo. Vale, vale, vale. Será bastante más. Además también, mira, una cosa que se ha visto en los últimos conciertos, una cosa que se ha visto en los últimos conciertos, tanto en el de Taylor Swift como en el de Duki, es que la tienda del Bernabéu se estaba destinando también para la venta de merchandising de los artistas. Entonces, también entiendo que ahí el Real Madrid al ceder eso, pues llegarán también a un acuerdo económico. Lo de la tienda, eso sí que me parece una exageración, lo que dijeron, igual que me parece una exageración a mala baba, lo que dijeron de los 150.000 euros por concierto, evidentemente es muchísimo más. Lo de la tienda de Bernabéu se habló de 400.000 euros, eso es una barbaridad. Lo viste, ¿no? Pues yo te digo que hay muchísima gente en la tienda. Tú piensas que toda la gente que pasa por el tour son luego potenciales clientes de la tienda, están pasando una media de 5.000 personas al día, pues 5.000 por 100, si comprasen todos, que no compran todos, pero hay también gente que va solo a la tienda y no hace el tour, la camiseta original de Play Jersey con el nombre creo que son 180 euros, una cosa así. No me parece tan descabellado esta factura. Estamos usando más de 100 millones de facturación, no de beneficio, pero de 100 millones de facturación en la tienda. No me parece loco porque yo de verdad te lo digo, cuando salgo y voy por la tarde más o menos, luego eso fluctuará a lo largo del día, pero a las 5 así de la tarde tienen abiertas casi todas las cajas que hay creo que 24, 25 puestos y de verdad es que la gente sale con camisetas y camisetas y camisetas y camisetas, es que hay mucho turismo. Yo lo que te iba a decir yo lo que puedo asegurar el día que fui el Celta primera cuestión a reventar como si fuera un clásico Celta de Vigo en Real Madrid un partido trucho que dice joder vaya lo que hay voy a ese a reventar el estadio y claro pero es que a reventar de turistas y no había un turista sin su bolsa y alguno pero es decir la inmensa mayoría de turistas con su camiseta nueva de Real Madrid y se han pasado por la tienda y se habían llevado ahí la bolsa igual en ese sentido si que tienes razón es que fíjate yo creo que 4.000 operaciones al día hacen seguro es que no son tantas o sea 4.000 operaciones con toda la gente que está pasando por ahí a un valor medio de la operación de 100 euros porque a lo mejor pues uno se compra la camiseta oficial pero otro se compra la de entrenamiento y yo que sé por poner un valor así que yo creo que sería un poquito más alto a mí se me puede cuadrar el tema de estar haciendo 400.000 euros al día pues vaya tela ya te digo sería pues una palanca prácticamente y a ver quería comentarte el tema de la iluminación todavía queda mucho el tema de iluminación externa no están haciendo nada no estoy viendo movimiento al respecto esto nuevo estadio Bernabéu hace unos cuantos meses hace menos de año y tal el primer trimestre creo recordar dijo que el proyecto estaba en fase de definición se va a hacer o sea yo he visto también los renders de empresas que están participando ahí en el concurso que no se puede publicar y demás y he visto pruebas de lo que quieren simular en la fachada va a haber iluminación va a haber proyecciones pero yo entiendo que esto irá llegando hacia finales de año poco a poco vale 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 ahora mismo están sobre todo terminando con el urbanizado del fondo norte que estas dos semanas que quedan bueno dos semanas nos quedan diez días para el concerto de Manuel Carrasco yo creo que esta próxima semana van a dejar esa calle prácticamente rematada el cambio urbanístico es espectacular en positivo quiero decir que en ese sentido los vecinos no se pueden quejar porque hay muchísimo más espacio con zona verde o sea no tiene nada que ver han ganado por todo mucho más ordenado para el tráfico yo por ejemplo fíjate que ahora hay mucho problema con el fondo norte sobre todo con los vecinos del fondo norte y es sin lugar a dudas yo creo que la zona del estadio en el que va a ser más palpable el cambio apositivo que se va a lograr con mucha más zona de acera para pasar con una reducción de la zona asfaltada donde había muchísimos coches aparcados y por donde pasaba tráfico y ahora va a quedar eso mucho más ordenadito con unas plazas más apartadas y demás para los coches y creo que va a quedar una zona muy agradable de transitar pues nada el Bernabé lo vamos a dejar aquí simplemente te pregunto ya sé que no te gusta hablar de ese tema aún así te lo pregunto ¿tú piensas el Barça empezando el estadio en diciembre? no si te lo harás no por lo que me han contado yo tengo amigos que están trabajando en empresas que están en el en el Camp Nou y dice pues si aquí han pegado la espantada a unas cuantas empresas relacionadas además con el tema de la cimentación entonces que vuelven hacia finales de año a mí me cuesta creerlo primero iba a ser primero lo que nos vendían es que iba a ser con 60.000 espectadores para el inicio de esta temporada para las primeras jornadas de esta próxima liga ya lo han ido retrasando aunque sea sin alguna declaración con la voz sería en voz baja y tal ya lo han ido retrasando hacia final de año y yo me imagino que hasta 2025 no vuelve esta gente no sé si primero pero es que va es que lo veo pero mucho más o no sé o sacan la varita mágica o no entiendo nada ya no es por el estadio que es que es el entorno es que el entorno está tú coge 500 metros a la redonda está todo patas arriba yo aplico aquí un poco el sentido como esta gente no tenía previsto trabajar hasta las 12 de la noche de lunes a sábado y pidieron una ampliación del horario con los vecinos con el ayuntamiento y demás que les ha durado unas cuantas semanas porque se lo estaban pasando por el forro y lo estaban llevando a la una de la madrugada y estaban trabajando hasta la una de la madrugada eso no lo hemos visto en el Santiago Bernaléu o en las ondas o sea no hemos visto ha habido zonas o sea ha habido épocas puntuales sobre todo cuando terminaba el verano y se acercaba la temporada donde sí que hemos visto que ha metido mucha más gente que se ha estado apretando mucho más pero nunca se ha tenido a la gente por norma trabajando hasta la una de la madrugada ¿por qué va a querer el fútbol club artón a hacer esto? porque va muy mal planificación y porque necesitan horas para poder llegar y ahora mismo eso de trabajar hasta las 12 de la noche de lunes a sábado que es una burrada se la han tirado abajo si, si, ya te digo ya veremos si llegan a primavera así te lo digo o sea ya veremos si lo consiguen para primavera tú para ello lo tienes más controlado échate un día ahí una vuelta uff yo ya empiezo a tener prohibido esa zona ya empiezo a sí, sí estás vigilado estás vigilado estoy identificado ya me voy un día con una gorrita y con las gafas con las gafas de shock sí, sí aquí el incógnito incógnito grabando por un agumpro que en el pecho para no levantar ahí está bueno Edu pues ya está aquí lo vamos a dejar muchísimas gracias y nada pues hasta hasta la próxima nada muchas gracias a ti Javi y nos vemos pronto en mi canal ahí estaremos chao muchas veces hasta luego es decir con lo que factura la tienda del Bernabéu durante un año pagamos la prima de Kylian Mbappé que la tienda del Bernabéu que la tienda del Bernabéu itatula